Ya estamos nuevamente con ustedes y ahora vamos a ver las noticias más importantes de la semana. Adelante. Aquí nos encontramos en la tienda Children's Place en Carolina. Vamos a ver a todas las niñas que adicionaron en Little Face Top Model. Hola amiguita, ¿cuál es tu nombre? Sofía. ¿Y por qué viniste al casting? A modelar. Hola, ¿cuál es tu nombre? Isabela. ¿Cómo te sentiste al hacer la pasarela? Me sentí segura. Hola, ¿cuál es tu nombre? Daniela. ¿Cómo te sentiste al hacer la pasarela? Nerviosa, pero segura. Nervo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!